Hola señores, ya estás por aquí de vuelta y hoy os traigo una clase de la QXR que mama Mama, ¿cómo va? Tengo que decir que es prácticamente igual que la del último vídeo porque lo único que lo hemos hecho ha sido meterle el cañón ligero corto antes teníamos el tirador que a ver, con el tirador no va mal, lo que pasa es que después de la actualización pues la he estado probando y con el tirador sigue yendo bien pero con el ligero la noto mucho mucho mejor sí que es verdad que a media, pues no a media distancia, no irá tan tan bien tampoco es que vaya muy mal, pero lo suyo es de puro puro cerca la verdad es que detona esta QXR ahora mismo y bueno, pues lo que os traigo es una scrim que también quería comentar así rápidamente que lo que vais a ver ahora sobre todo en el canal es contenido pues competitivo, sobre todo de scrims, que son los entrenamientos quizá de vez en cuando os traigo algo también relacionado con los torneos lo digo porque estuve leyendo algunos comentarios del último vídeo y a ver, tenéis que entender que esto no es como un arranque estamos jugando contra gente buenísima de lo mejor de mi región y por lo tanto pues voy a morir más va a costar más matar a la gente también todo el mundo va con solución rápida o sea, si veis que hay gente que tiene que tragar más de los normales porque esa ventaja la lleva prácticamente todo el mundo son cositas que mucha gente ya sabe pero mucha otra gente no pues que ve mi contenido de puro rank pero ahora mismo a mí lo que me está entreteniendo es esto así que nada, y justo mañana tenemos el torneo este de los 20.000 dólares justo mañana tenemos este torneo, vale es 20.000 dólares repartidos entre Europa y Norteamérica son 10.000 para Europa, 10.000 para Norteamérica nosotros somos ahora mismo Nova antes éramos Elevate pero ahora mismo pues nos ha fechado Nova entonces por eso veis que también me he campañado el nombre de lo que viene siendo el muñeco dentro del juego así que eso chavales que el contenido que tendréis ahora será mucho centrado en el competi así que nada como siempre se cuesta la partida muy buena que la verdad se agradece mucho si eres nuevo también te puedes suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Tremor chao 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 ya he's detenido un tal, un tal Es un tal, dos pal Земl un tal, tres pal. Tres palos dos, dos palos dos palos dos, dos palos dos palos dos, dos un tal, dos este es mal myself ¡Más test! ¡Todo! ¡Dropping cage! ¡Kish! ¡One shot! ¡We've taken the lead! ¡Yeah! ¡On A! ¡On A! ¡One C! ¡One C! ¡Oke, T! ¡Tú en A! 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 ¡Sin A! ¡Tú en A! ¡Tú en A! ¡One more computer! ¡Guys! ¡We need to get the control! ¡Computers! ¡Computers! ¡No side! ¡No side! ¡No side! ¡One more top! ¡One top! ¡Cry, Tín! ¡Pushinあーlov, Chuta! ¡P porque! ¡Punch, D! ¡Punch, D! ¡Punch, D! ¡Punch! ¡De enrichedos! ¡E defensa brightbabies! ¡Punch nuevo! ¡Nos at все! ¡ila ya los delante! ¡A hasta no! ¡Punch! ¡Que restaurante! Oh no ¡ Happy ir... Ve a tu mapa ¿Quién es el conectador? Lleguen a A Lleguen a B B, yo solo B Mira, se va a caer B Un bar B Un bar B Un bar B B para ayudar y B Un bar B La corriente ahí Este grupo Estoy selfish Un bar B Un bar B Un bar C Un bar B Un bar B Un bar B A A Ahí lo ve Voy a B A B Ahí lo ve Ahí lo ve C, C, C C, C C, C, C V, V, muchach Muchachos, muchachos I got 2 RCs coming, 1 man It's okay, it's okay Nice cam'up guys Reloading Get ready for the next round Let's go I'm going to go bottom guys I'm going to go bottom guys I'm going to go ahead and get me to I'm going to go bottom I'm going to go bottom I'm going to go bottom Stop dead Stop dead Stop dead Stop dead Be 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 go be go be We've taken the lead Yeah go B go Bravo Friendly shock RC is coming Advised Hostile plenum Down Friendly shock RC is missed Bullet charge B, bullet charge B Bullet charge B, bullet charge B down low Nice Two top, two top, one shot I don't know my side They're going C I'm going to C guys No one bottom, no one C One top, one top, one top One top Top is one top, top is one Green, green, green He's pushing connector now Connector, connector, connector One C, one C Two C, two C One more C, one more C Yo get my back Oh bro, Renvy man Come on man He got sand on his arm One, 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 one One, two, three One, two, three Ah, C, C Yeah, C, C, C Nice Clean, clean up Clean up, clean up I can, I can, I can, I can One top, 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 top He's got Don't be there He's got Bottom, bottom, bottom Short home, my God I can't play I'm going, I'm going, I'm going I'm going Go, go, go They copy, they copy I go C, I go C I'm going, I'm going, I'm going Eh, bottom, bottom, bottom Top, 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 top Top, 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 top We lost Charlie Two bottom Three bottom Three bottom Three bottom Bomber, I'm going, I'm dead Top, dead, bomber One, two, one, eight, one, eight, one... Yeah, SPEAKER 1-A One is closing A ...three through lutley Touching ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!